Clínicas Lima Tambo, una red de clínicas especializadas ofreciendo la mejor atención en salud con un staff de médicos de primer nivel y equipos de última tecnología para atención de consultas, hospitalización, emergencias, laboratorio y farmacia a las 24 horas. Además con programas especiales de salud, centro de vacunación y medicina ocupacional. Todo ello en nuestras tres sedes. Clínicas Lima Tambo, su salud es nuestro objetivo.